¡Suscríbete al canal! 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 Prefiero que hoy de la solución me digas sí o no Te juro, de todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Ay, 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 mi gran amor De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, no besaré otra boca De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, no besaré otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Te lo juro mi amor ¡Que nota! Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos mis amores De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor 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 De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, no besaré otra boca De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, no besaré otra boca Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Mi gran amor Todo se acabó, es triste y es así Era nuestro amor, difícil de sentir DJ Pablo Ya ni tus besos me llenan, me invitan a amar Siento tu cuerpo por el frío de la madrugada Cariño que solo me hacía, ya no quiero nada Palabras y falsas, promesas y nada más Y nada más No, 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 no No vuelvas conmigo Sola, sola Sola es tu destino No, 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 no No vuelvas conmigo Sola, sola Sola es tu destino Vete por favor Es muy tarde ya No te quiero y es la pura realidad Ya ni tus besos me llenan, me invitan a amar Siento tu cuerpo por el frío de la madrugada Cariño que solo me hacía, ya no quiero nada Palabras y falsas, promesas y nada más Y nada más Siento tu cuerpo por el frío de la madrugada Siento tu cuerpo por el frío de la madrugada Siento tu cuerpo por el frío de la madrugada No, 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 no No vuelvas conmigo Sola, sola, sola es tu destino No, 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 no vuelvas conmigo Sola, sola, sola es tu destino DJ Pablo Mech, explotaron tus sentidos ¿Qué nos da? DJ Pablo Guayayayayayay, guayayayay, guayayayay Quiero contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte tanto de ese engaño De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me arrullaron los guayos en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Guayayayayayayay, guayayayay, guayayayay Guayayayayay, guayayayay, guayayayay Guayayayayayay, guayayayay, guayayayay Y en mi soledad, te seguiré amando Quiero contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Quiero contarte tanto desengaño De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me arruñaron los baños en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Mi crecer la tristeza con el tiempo Guayayayayay, guayayayay Guayayayay, guayayayay Guayayayay, guayayayay Wa jayayayayayay, guayayayay zag Y seguimos en la frecuencia del amor Estas si son mezclas papá DJ Pablo Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no he realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a mi mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho El primero tonto que te habrán dado Di que no por favor Que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a mi mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo te entregué mi corazón Oh, 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 oh DJ Pablo, mezclaro para ti En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor En mi escritorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me senté a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Adiós me despido, ya no volveré En el filmamento te digo adiós 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 me despido, ya no volveré En el filmamento te digo adiós Maldito lapicero, maldito papel Adiós me despido, ya no volveré 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 Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y la niña Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y la niña Todos y todos los colores les quiero regalar Bajaré el arco iris y una trampa por más Todos y todos los colores les quiero regalar Bajaré el arco iris y una trampa por más Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y la niña Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y la niña Explotando tus sentidos Cumbia de colores ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Porque esto sí son mezclas, papá! ¡Anda! Cumbia, 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 cumbia para los niños y la niña Israel Olvera ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.